Luego de una persecución, Serenos de Morales detuvieron a cuatro sujetos. Dos de ellos dijeron tener entre 16 y 17 años. Los mismos se trasladaban en un motogar de manera sospechosa. Cuando fueron abordados por los Serenos, intentaron huir siendo perseguidos. En poder de los intervenidos, encontraron un machete, bolsas y una mochila vacía. Un machete, un saco, mochila vacía. El día de hoy, hora de la tarde, el personal Serenado en su patrullaje municipal que hace en los sectores, en el sector Las Palmeras, ha detectado a un grupo de jóvenes en una motocard que no tenía carpa. Cuando se les ha visto una actitud sospechosa, se les quiso intervenir para poderlos identificar o ver quiénes eran, de quién se trataba. Según el responsable de Seguridad Ciudadana, también encontraron en su poder pipas para consumir marihuana. No descartó que se trate de ladronzuelos de aves. Al ser intervenidos, no está en una moto sin carpa, de placa de rodaje 8286-9S, color azul, marca Honda sin carpa, tres ocupantes y un conductor. Jóvenes con una actitud un poco belgerante, un poquito parece, se presume que hayan estado bajo algún efecto de un tóxico, al parecer, no se puede comprobar, porque se han encontrado esas pipas artesanales, bueno, se presume que consuman algún tóxico. Están un poquito alterados, se les ha encontrado un machete, una bolsa grande, posiblemente se vayan a sustraer aves de forral o plátanos a las chacras, a algún lugar. Covenzuelos que están siempre al acecho de cualquier cosa que esté mal ubicado para poderlo sustraer. Ese se le llamó al 105 y ellos inmediatamente aparecieron, se pusieron a disposición de ellos. Ahora el 105 está siempre ya con todo lo que está sucediendo. Ya la comisaría tiene algunos, han sectorizado la zona de patrullaje. El 105 estaba cerca, se le llamó, llegaron. El 105 ya se ha conducido a la comisaría para su plena identificación. A los menores, si son, como dicen, llamar a sus padres, cuál es su situación de ellos, de los mayores de edad y de igual manera para verlos, identificarlos y plazarlos por el sistema. Refirió que desde el momento que huyen ante una intervención, es que algo no está bien. Pero vemos que estos jóvenes, pues, a empezar, a huir, no se estacionan, no tengo nada que hacer porque me paro, me identifico. Entonces ya hay una actitud sospechosa de los jóvenes que hacen resistencia a una intervención. Ya te da la calidad de las zonas que pueden ser. De mañana más tarde, esperemos no sean unos ranqueados chicos que estén al margen de la ley. Esperemos que no sea así. Pero hemos tenido esto, ¿no? Cuatro jóvenes que han estado en esta actitud. Y bueno, ya la policía, el 105, los ha puesto a distorsión de la Policía de Morales. Mayor, ¿qué dijeron estos sujetos, estos jovenzuelos, en su defensa? No, no tenían argumentos, no tenían más. Lo que sí sabemos es que son del sector Las Palmeras, en la iglesia, que a veces los vemos cuando pasamos en el patrullaje continuo, se les ve parados, sentados, en las luchas también. Gente que a veces no están ocupando sin nadie. Ustedes saben que la sociedad, les dice, es madre de muchos vicios. Entonces podemos resumir que estos jovenzuelos estén tratando de hacer algún tipo de ilícito penal. Esperemos que esto haya sido para que controlen y sepan que en cualquier momento nos probamos a estar atentos a lo que consigue.